Petenera Marineros si te embarcas Y asegura bien tu vida Marineros si te embarcas Y asegura bien tu vida No te vayas a embarcar No te vayas a embarcar En una lancha podrida Vayas a naufragar Con lo de abajo para arriba No te vayas a embarcar la arena, oí la voz de un pescado, oí la voz de un pescado que le dijo a la sirena, de trabajos que he pasado por amar a una morena. Francia, Paris, y España, Roma, Londres, y Turquía, Francia, Paris, y España, Roma, Londres, y Turquía, pero Asia nos acompaña, pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Ocenía, hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. Pescador y marinero, ya he sido mi profesión, pescador y marinero, ya he sido mi profesión, conozco el pescado mero, ay la la, ay la la la, conozco el pescado mero, y otro poquito al salmón, y ese no cae con el suelo, solamente con el arco. ¡Vamos! 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 Gracias, gracias por los aplausos compartidos, le digo que hay con la parejita que nos hace el honor de acompañarnos a ver si alguien más se anima por ahí, se vale aunque sea zapatearle ahí en el sillón, aunque sea en su silla.